Vamos a iniciar esa entrega informativa con datos judiciales. La Fiscalía General de la República acusó formalmente al hombre identificado como Ronald Atilio Urbina por el feminicidio de su compañera de vida, de nombre Jocelyn Abarca. El imputado insistió en su inocencia, asegurando que el día del homicidio estaba trabajando y que descubrió una infidelidad de su pareja, por lo que sospecha de otro hombre. Sin embargo, Urbina se contradice en sus declaraciones al decir primero que ella sí se quería separar, pero inmediatamente corrige que quería solventar las diferencias. Escuchemos a continuación. Pues que ella no se sentía cómodo conmigo, que estábamos teniendo problemas y que supuestamente ella no iba a frecuentar a esta persona. Incluso en mi teléfono tengo fotografías de esa persona, ¿qué? Acompañándola a ella. Pues supuestamente nos íbamos a dar un tiempo, obviamente darse un tiempo quiere decir sí, ¿verdad? ¿Y tú la aceptaste? Pues obviamente no fue de mi grado, pero tenía que.